Estas en mi mente chiquita, bonita Dice me hizo vicio besar tu boquita Es que tienes algo que me debilita Así como a Superman la criptonita Desde hoy me desplazan de tu sonrisa Y de esos ojitos que me paralizan Es una adicción que por nada se quita Y me hace quererte por siempre cerquita Cuando yo te pienso, pienso en algo serio Para que lo nuestro ya no sea un misterio Por tu amor yo voy al infinito y vuelvo Niña nunca dudes que te quiero Cuando yo te pienso, pienso en el futuro Ya me vi contigo, de esto estoy seguro Tú y yo bien juntitos enfrentando el mundo Quiero que sea mía, yo ser tuyo Ya mi corazón Ya mi corazón Y por fin, viena de opinar Cuando yo te pienso, pienso en algo serio Para que lo nuestro ya no sea un misterio Por tu amor yo voy al infinito y vuelvo Niña nunca dudes que te quiero Cuando yo te pienso, pienso en el futuro Ya me vi contigo, de esto estoy seguro Tú y yo bien juntitos enfrentando el mundo Quiero que seas mía y yo ser tuyo Ay corazón Si vieras como pienso en ti, chiquitita Yo te pienso, pienso en ti, chiquitita Yo te pienso, pienso en ti Yo te pienso, pienso en ti